¿Cuánta memoria tienes tú, Ropeta? ¿Cuántas cosas habrás visto y no nos has contado? Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la tarpa de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Eso es de lo primero que veíamos en nuestras pantallas. Bueno, los que tenían televisor, porque el 8 de octubre de 1956 solo había 800 y todos en Madrid. Que a lo largo de las próximas 24 horas solamente llegará hasta por ahí. Luego el boom fue imparable y la tele se hizo imprescindible para todos. Hasta hoy, que cumple 60 años. Y eso no pasa cada día. Por eso hoy conocemos las entrañas de la televisión. Aquí guardamos todo lo que hemos visto desde 1959. No hay más antiguas porque no había medios para poder grabarlo, ni siquiera para poder filmarlo. 800.000 cintas que lo recuerdan todo, aunque 60 años después las cosas han cambiado. Nuestro realizador, por ejemplo, era así. Hizo sus pinitos en crónicas de un pueblo antes de acabar aquí. Antes de la redacción de España Directo, ¿qué había aquí? ¿Tú te acuerdas? Aquí. Esto era un... Esto era campo. ¿Campo? Campo, campo. Esto era un campo militar. Era parte de campo militar. Aquí se construyen los primeros edificios, que son este en el que estamos, de Prado del Rey y la Casa de la Radio. Seguimos nuestra ruta hasta el almacén de decorados. Aquí se guardan las reliquias. Pero aquí lo más importante son ustedes, los que nos ven desde casa. Por eso nos vamos a Valladolid para conocer a Miguel. Esta habitación es un museo de la tele. Aquí está toda la tele desde la historia, 60 años. Aquí metimos. Guardadiscos, muñecos, juegos, revistas. Ordena por años los mejores programas de televisión española y contamos una, dos, tres y hasta doce Rupertas en su habitación. Lo primero que tuve de pequeñito. Es una revista muy popular en los años 80 que era tele indiscreta. Lo primero que empezaste a coleccionar. Lo primero. Aquí venía la programación, regalaban pósters de la revista V de fama. ¿Y qué vas a hacer con todo esto? Pues ya hay que hacer un museo de verdad, la televisión, para meter todo esto, porque si no aquí en mi casa me tengo que ir yo. Pues que la colección dure al menos 60 años más y que ustedes, por supuesto, continúen viendo la historia de todos a través de la pantalla. Qué bonito. 60 años, ¿eh? Ni uno más ni uno menos y lo que nos queda por cumplir. Y nosotros queremos, pues, hacer nuestro particular homenaje a Televisión Española y a todos ustedes por estar cada día aquí. Y solamente me queda realmente decirles que juntos, ustedes y nosotros, cumplamos muchos más. Olé, qué bonito, ¿no? Bueno. Gracias por ver el video